Hola chicos y chicas, bueno, saben por qué estoy usando este logo o en este video, pero bueno, por eso estamos en este video de hoy, porque hoy vamos a hablar de mi logo nuevo, así que bueno, el logo pasó de ser esto a esto. Entonces, bueno, ¿saben cómo hice este grande tripulante? Bueno, como ustedes saben, hay unos juguetitos famosos que, ¿saben qué son? Bueno, se llaman los Pop-Its, ¿sí? Ustedes ya han comprado uno de estos juguetitos que si le hacen así, la verdad es que son divertidos, gente. Ustedes ya habían hecho, bueno, ustedes ya habían jugado con este juguete llamado Pop-Its. Bueno, eso lo dejaremos para otra. Bueno, esta fue la evolución de mi logo. Nos vemos hasta la próxima, gente. Nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.